bienvenido una vez más a caliente tv si no estás suscrito a mi canal te invito que te suscriba y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente está sucediendo algo en el género es que carol g le responde a una fanática ya que ella no ha borrado la fotografía que tiene con anuel en su cuenta de integran pero vamos a ver lo que dice la colombiana carol g desde su cuenta de twitter aquí vemos que dice lo siguiente mi reina con borrar una foto de unas redes sociales uno no borra ni la historia ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí estas fueron las respuestas de la colombiana hacia una fanática que le criticó eso a carol g ya que carol g aún tiene fotografía con el cantante boricua anuel doble a pero vamos a ver esta fotografía de la colombiana y el cantante boricua anuel doble a ya que se ha filtrado una imagen en las redes sociales de que carol g colgaba en su concierto los tenis de anuel doble a y y Gracias por ver el video.